Y para hablar de ello, me da gusto, me da gusto saludar al diputado Javier Estrada. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Pepe. Aquí con el gusto de saludarte. Iniciando, creo que de buena manera el día, ¿no? Es en un programa tan distinguido como el que nos haces el favor de invitarnos. Esta es su casa. Gracias, Pepe. Y este es su espacio, diputado. Gracias. Diputado, pues rinde, rinde su segundo informe legislativo y comienza ya el tercer año legislativo, precisamente, esta en la 74 legislatura en el Estado de Michoacán. Una legislatura difícil, complicada, en todos los sentidos. Porque ha habido, bueno, se ha vivido de todo. Sí, definitivamente. Creo que por comentarios, yo es la primera ocasión que me toca ser diputado. Y por comentarios del mismo personal del Congreso, refieren que ha sido en la historia del Congreso de Michoacán una de las legislaturas más complicadas. Hay una diversidad de fuerzas. Hay una fuerza, una primera fuerza que por primera ocasión incursiona de esa manera en el Estado, en el país, como lo es la Fuerza Morena. Y, bueno, esto nos hace ir aprendiendo la convivencia con ellos. Porque, si bien es cierto, las políticas federales, la mayoría que no es militante de Morena no está de acuerdo con ellas, en Michoacán tenemos escenarios distintos. Si bien es cierto que son la primera fuerza, no llegan a constituir mayoría, están muy distantes de ser mayoría simple, cuando menos. Y aprendimos a convivir con ellos y luego, algunos compañeros, privilegiar intereses propios. O sea, ha dado, hay una complicación. Son siete fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo que lo hace complicado. Agendas políticas distintas. Pero a jalones y a estirones creo que ya nos echamos dos años, ¿no? Tan complicadas que incluso en esta, la 74 legislatura, se ha, bueno, de hecho va a pasar a la historia por todo lo que se ha visto. Hemos visto que se han aprobado algunos temas y que después se han tenido que derogar el diputado. Sí, vemos concretamente, lo que yo tengo memoria es una especie de prolongación del cargo. En el magistrado de la tercera sala penal, si no mal recuerdo, donde se pretendía que en lugar de estar 15 años, o sea, 5 años de periodo por dos reelecciones, se prolongara 20. La Suprema Corte, en Mendoza Plana, quiero decirte que mi bancada, en su gran mayoría, votó en contra. Y porque no estábamos de acuerdo. La constitución de Michoacán es muy clara y establece que por ningún motivo podrá exceder en su encargo un magistrado por un periodo mayor a 15 años. Es decir, dividido en tres de cinco, que deben ser ratificados cada uno de ellos por el Congreso. ¿Qué va a pasar a la historia, diputado, que cuando menos hay dos temas donde se presume que se cometió fraude, diputado? Bueno, yo no quisiera ahondar sobre eso, pero hay videos, hay videos y la gente tendrá su mejor opinión. La convivencia constante con los compañeros hace difícil señalar, y no es porque erruyamos nuestra responsabilidad. Los medios de comunicación consignaron en su momento un evento lamentable en la pretendida elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, ahí aparecieron tres votos de más. ¿Qué es lo que sucede? Como son ternas, te dan tres boletitas, digamoslo así, tres tarjetas, con el nombre de cada uno de los participantes. Entonces, algún vivo, por ahí, en lugar de depositar una sola tarjeta, como estaría obligado, depositó dos. Entonces, fueron indudablemente tres compañeros que realizaron esa acción reprochable, y hacer un señalamiento directo, pues, resulta complicado. Hay videos que hacen parecer que fueron tal o cual compañero, pero eso se lo dejamos a la opinión pública. Bueno, diputado, este, pues, en estos tiempos hemos vivido una situación difícil, crítica en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, por supuesto, todo luego de esta crisis sanitaria, que viene atrás de ello una crisis económica en nuestro país. A pesar de ello, y de todo lo que vive en nuestro país, vemos a Javier Estrada con paso firme, trabajando en su distrito, y viendo, tratando de mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, y por supuesto de su distrito. Bueno, mira, nosotros creo que tenemos por ahí ya toda una historia, ¿no?, de servicio social. La mayor parte de mi vida laboral ha sido ejerciendo la profesión de abogacía, y desde mi formación, que inicié como defensor de oficio, donde ayudas al que menos tiene, con un salario, pues, un tanto modesto, pero que la verdad es una posición que a mí me marcó, a mí me formó, porque la gente que tiene problemas y que no tiene para pagar un abogado, recurre a una institución de esta naturaleza, y que la verdad te queda una satisfacción enorme, ¿no?, poder ayudar a la gente que se ve rodeada de un problema de esta naturaleza, un problema de un delito. No solamente es el delincuente al que tratas de ayudar, o tratas de representar, sino a toda una familia que tiene en el entorno, y hacerlo con la mayor ética, con el mayor respeto, y bueno, sin percibir un salario más que el que te paga el gobierno. Y eso me fue formando y me fue relacionando con mucha gente de escasos recursos, que al final, este, al final, tú lo seguiste atendiendo cuando ya saliste de la institución, 27 años, 27 años ejerciendo esta noble profesión, y cinco de ellas lo dediqué a la Defensoría de Oficio. Entonces, hoy que tengo oportunidad, ante la pandemia, pues, emprendimos un programa de dos mil cuatrocientas despensas, con la cual ayudamos a nuestros paisanos, y no solamente a la gente de Lázaro Cárdenas. Tenemos por ahí un convenio con una fundación internacional, que se llama Acceso al Mundo, a la cual estoy muy agradecida porque nos ha permitido gestionar alrededor de 500 sillas de ruedas para diferentes personas en diferentes municipios. Lo que a mí me toca es hacer los pagos de logística, porque cuesta, ¿no?, trasladar al personal de esta fundación que te adapta sillas de ruedas específicamente para tu discapacidad. Y, bueno, lo hacemos con mucha satisfacción. Si ves, inclusive en mis redes sociales, poco publicito ese tipo de acciones, no soy de la idea de hacerlo. Creo que la gente, cuando tiene gratitud, se encarga de... ¿No es el típico político protagonizante, protagonizador? Trato de no serlo, trato de no serlo. No sabes tú si lo logras. En esta actividad hay mucho ego, mucho protagonismo. Y al final uno es ser humano, ¿no? Y difícilmente a veces te abstraes de eso. Pero tratamos de no hacerlo, tratamos de hacer lo que nos corresponde. Y, bueno, la historia nos habrá de juzgar, ¿no?, qué tan bien o qué tan mal lo hicimos. Diputado, el Estado de Michoacán es uno de los estados señalados como de los más corruptos del país. En este sentido, ¿qué está haciendo y qué hace falta para hacer en esta 74 legislatura en temas legislativos? Bueno, tenemos que, en la parte que nos corresponde, yo estoy en una comisión muy importante al respecto. Hemos pugnado porque haya la mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. En esta legislatura también se instauró la unidad de evaluación y control. Es decir, una unidad que esté vigilando al órgano fiscalizador en el Estado, como es la Auditoría Superior de Michoacán. Es una especie de fiscalización, obviamente, su nombre lo dice, es evaluar el desempeño que está, evaluar el desempeño que está llevando a cabo la Auditoría Superior en la fiscalización de los recursos públicos, tanto en los entes del gobierno estatal, órganos autónomos y los gobiernos municipales. Y en ese sentido, tratamos de que haya la mayor transparencia posible en el gobierno del Estado. Hay otro tipo de corrupción que no es medible a través de la Auditoría Superior de Michoacán. También está el sistema estatal anticorrupción y está una fiscalía que definitivamente tendrían que tener más dinamismo. Tendríamos que cambiar unos esquemas. Al depender tanto del Congreso, este tipo de órganos fiscalizadores, sin duda, entras en una dinámica que es primero, como coloquialmente se dice, el huevo o la gallina. Mira, si los sueltas del Congreso se dan manga ancha. Y si los retienes, las fuerzas políticas intervienen a veces para que haya ciertos obstáculos en la debida fiscalización, en su caso, sanciones a las personas que cometen actos de corrupción. Entonces, tenemos que buscar, yo creo, el punto de equilibrio. El esfuerzo de anteriores legislaturas, sin duda, es importante, legislativamente hablando, pero en los hechos, pues siempre parece ser que el ser humano encuentra un recoveco para darle vuelta a la ley. ¿Cree que hace falta legislar precisamente en ese tema? Yo creo que hay suficiente legislación. Yo creo que... ¿Aplicar las leyes? Es aplicar las leyes. O sea, eso es sin duda, pero también tenemos que fomentar valores en política. Creo que es una de las cualidades del ser humano que más ausentes está en política. Y deberíamos hacerlo porque somos un reflejo social. La gente a veces nos ve como algo distante a ellos. Pero somos seres humanos de carne y hueso y somos parte de la sociedad. Nuestros encargos son temporales y al final seguimos sufriendo y padeciendo lo mismo que un ciudadano común y corriente. Entonces, si no lo entendemos de esa manera, creo que no estamos en la ruta correcta porque contribuimos en gran manera al deterioro social. Somos un reflejo social. Lo que sucede en política sucede hasta en familia. ¿Sí? O donde hay cariño, donde hay lealtad, donde hay traiciones, donde hay deshonestidad. Lo mismo sucede en política. Somos un aspecto comunitario donde sucede de todo. Pero sin duda, al ser un reflejo social, vemos que nuestra sociedad carece muchas veces de valores y somos parte de ella. O sea, no es culpa de la sociedad. Pero siendo nosotros representantes populares deberíamos ser un ejemplo a seguir. Diputado, el tema de corrupción va de la mano siempre con el tema de la inseguridad. El Estado de Michoacán sufre en ese sentido, pero constantemente escuchamos los gritos de justicia y, por supuesto, de seguridad en los diferentes rincones del Estado de Michoacán. En estos momentos ya lleva, si no me equivoco, más de un mes, o más de un mes en sí, que se ve una guerra en la región de Tierra Caliente, en este caso particular en la comunidad de La Guaje, en el municipio de Aguililla, Michoacán. Una guerra entre cárteles de la delincuencia. Pero que el gobierno del Estado de Michoacán no ve, no escucha, no dice ni, no habla nada al respecto. ¿Qué hace falta, diputado, en ese sentido, que la 74 legislatura o el Poder Legislativo haga para que el gobierno de Michoacán cumpla con lo que corresponde? Bueno, sin duda creo que es una responsabilidad compartida entre dos órdenes de gobierno. La ley es muy clara en ese tipo de actividades de delincuencia organizada. Corresponde al gobierno federal hacerle frente. Pero, sin duda, el gobierno del Estado también tiene su propia responsabilidad. Porque hay seres humanos que se ven en riesgo, gente que paga impuestos. La organización social, para autoprotegerse, se organiza a través de un gobierno y le da un dinero para que tenga operatividad, pero ese dinero debe regresar a ti. Servicios como la seguridad. Y creo que aquí hay una ausencia de poder. Debemos ser más incisivos y buscar mecanismos de indicadores de eficiencia. Precisamente, una de mis propuestas en la ley orgánica de la Fiscalía fue esa, ¿no? Que actuara conforme a indicadores. Sabemos que es una etapa intermedia en la cadena delincuencial la Fiscalía. Porque ya una vez cometido es quien persigue el delito y lo lleva ante un juez que es el que deberá de juzgar. Y hay una previa de prevención y combate a la delincuencia que recae en la policía. En este caso, la policía Michoacán. Sabemos que no tienen los recursos materiales suficientes. Pero también quisiéramos ver un esfuerzo para que eso no esté sucediendo a la luz de todo el mundo. A la vista de todo el mundo, como sucede. Bien lo dices, tiene cierto tiempo y no vemos que alguna autoridad diga esta boca es mía, ¿no? Como sucede en otros aspectos de la vida pública. Sí, por supuesto. Diputado, sabemos que se necesita, desde luego, de la participación de la sociedad. Desde luego, de todos, para ponernos en un premio de aviones y en un determinado momento combatir la corrupción y demás. Por supuesto que no es nada más un tema de los diputados. Pero bueno, diputado, ¿cuál es la propuesta que deja más satisfecho hasta ahorita al diputado Javier Estrada? Bueno, como te dije, haber participado de manera activa en la conformación de la ley orgánica de la Fiscalía, te precisaba el haberle puesto esta parte de indicadores. Porque si tú no tienes indicadores en la función pública, difícilmente vamos a poder establecer qué tan bien o qué tan mal funcionó un órgano de gobierno. En esa parte, de la misma manera, participamos en la elaboración de la ley de fiscalización estatal, haciéndola congruente con nuestra ley de fiscalización federal. Y sin duda, la conducción en la Junta de Coordinación Política, el grupo parlamentario, con un sinnúmero de problemas, debo reconocerlo. Pero al final, hemos llegado a este año legislativo concluido y creo que el Congreso ha tenido avances difíciles, pero los ha tenido. Entonces, hemos podido transitar a pesar de toda la problemática. Y bueno, estamos a una semana de que concluya mi encargo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Y pues la verdad, para mí, ha sido un honor. De acuerdo a la ley orgánica, tendría yo derecho a otros seis meses. Sabremos saber qué pasa, habremos de entrar en negociaciones, si le damos continuidad ahora mismo, en medio año legislativo, que se nos avecina y que es el último, o bien nos esperamos para el cierre. De acuerdo a la ley orgánica, solamente la bancada de Morena y la bancada de Acción Nacional tienen el acceso a presidir la Junta de Coordinación Política, porque esta marca que solamente los que representen el 20% en el Congreso. Morena tiene el 30%, nosotros tenemos el 20%, pero para efectos del ejercicio del cargo cuenta de la misma manera. Entonces, ha sido de verdad para mí algo muy honroso estar ahí y poder salir a buen puerto. Y te refiero que dentro de Acción Nacional soy el cuarto diputado que llega a presidir la Junta de Coordinación Política. Dos exdiputados ya no están en el PAN, como es el caso de Alfonso Martínez, que duró alrededor de nueve meses en el encargo. Y el otro es un amigo, un ingeniero de Uruapan, el ingeniero Librado Martínez, que duró como tres o cuatro meses. Lo mismo sucedió con el único que sigue dentro del PAN, que es el arquitecto Sergio Solís, por allá del rumbo de Ciudad Hidalgo, que sigue siendo panista y también duró como tres o cuatro meses en el cargo. Entonces, pues son cosas que nos marcan y que quedan en la historia del Congreso y de nuestro partido. Diputado, el diputado Javier Estrada, ¿qué siente que es lo que le debe todavía aún a los muchacanos? Híjole, pues... Por cumplirles, por supuesto. La problemática, ¿no?, que al final no se puede resolver o no hemos podido resolverla. O sea, que debemos hacer un conjunto de esfuerzos ejecutivo, legislativo y judicial, sin duda. Mientras no le demos plena satisfacción en lo que a nuestra competencia le corresponde, habrá una insatisfacción total, ¿sí? Como tú bien lo dices, la ley es esta. Hace falta crear mecanismos para que se apliquen. En la anterior legislatura, el diputado Miguel Ángel Villegas hizo una propuesta y que realmente no se le quiso entrar. Él le llamó a esta ley de auditoría social, donde vinculaba a los tres poderes, donde podría establecerse verdaderos juicios de unos hacia otros por el ejercicio del poder. Esto sucede en diversos países de mayor avance que el nuestro. Y, más sin embargo, aquí como que se le tuvo temor. Eso guardaría equilibrios, pero como también lo decía hace rato, ¿no? Luego le buscas el recoveco, luego le buscas el convenio y no le entras. Pero esa a mí se me hace muy interesante. Antes hemos estado analizando e intentarla, pero no hemos encontrado el respaldo suficiente, porque como que hay temor de que el legislativo juzgue de manera directa, sin mayor preámbulo, a un magistrado, a un juez, por haber tomado tal o cual determinación, que por supuesto debe estar carente de sustento en la ley. Cualquier resolución que no tenga estas características. Igual un juez, un magistrado puede juzgar a un diputado por haber votado una ley que era contraria a los intereses de los michoacanos y que no tuviera el sustento debido a nuestras constituciones, la local y la federal. Y así también sucedería con el Ejecutivo. Esa ley a mí me suena interesante, sería un intento. Volvemos a lo mismo, la aplicación de las leyes. Tenemos muchas leyes, muchos organismos encargados de estos, pero al final vemos que no hay una contundencia. Hay esfuerzos, sin duda también tenemos que reconocerlos, pero no hay la contundencia que el ciudadano quisiera. Y quiero decirte también, Pepe, que no es un tema privativo de México. Es un tema privativo en el mundo. No es un consuelo. Nosotros debemos seguirnos esforzando al respecto. Diputado, ¿algo más que agregar? No, pues agradecerte el favor de tu atención y que la desmañanada sin duda ha valido la pena. Él fue el diputado Javier Estrada, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta 74 legislatura del Estado de Michoacán y, por supuesto, líder de la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y bueno, continuando, le agradecemos, por supuesto, le agradecemos al diputado el haber aceptado la invitación por hablarnos de estos temas, de estos temas luego de interés para usted, querido auditorio, de interés para la sociedad, todo, todo nuestro auditorio.